Alerta en C5N, alerta en C5N, Macri acaba de bajar las jubilaciones por decreto. Sí, así como lo escuchás, Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en un enorme atropello institucional y en una medida económica regresiva como pocas recuerdan en la historia nacional, acaba de bajar las jubilaciones. Te digo más, no por decreto, por una simple resolución del ANSES. Una simple resolución del titular del ANSES acaba de cambiar la fórmula de actualización y por lo tanto bajar las jubilaciones desde marzo, la fórmula de actualización que se legisló en 2009, quizá la medida más importante de las últimas décadas. En pocos minutos hablamos con Cristina Fernández, con Sergio Massa, con Diego Bossio, se armó un escándalo, Elisa Carrió a las puteadas en el Congreso, se acaban de enterar, se acaban de desayunar, el presidente está cebado, el presidente está haciendo cualquier cosa, ya no lo aguantan ni los de Cambiemos, no lo aguantan los de la UCR, no lo aguanta Elisa Carrió. Me acaba de decir Sergio Massa, vamos a mandar nuevamente un proyecto de ley para voltear esta resolución y para volver a la actualización que teníamos. Los jubilados, frente a una inflación del 41% que hubo el año pasado, van a tener un aumento de sólo el 12,6% en marzo, porque se cambió la fórmula de actualización. A ver, en cualquier país del mundo, un título que diga bajaron las jubilaciones es un escándalo, es una revolución, cae un gobierno por bajar las jubilaciones. En este caso es un doble escándalo. Por un lado, el enorme daño económico que le haces a los jubilados, a esos jubilados que vienen acá a la puerta de C5N llorando a decirme Navarro, me sacaron los descuentos en los medicamentos. Y por el otro lado, el enorme escándalo institucional de que un gobierno, sí, el mismo gobierno que cuando llegó quería nombrar los jueces de la Corte Suprema por decreto, ahora bajó hoy las jubilaciones por una simple resolución del ANSES. Mirá, cuando fue la reforma previsional que se estatizaron las jubilaciones, que estaban en manos de los bancos, de las FJP, que era un enorme negociado, en muchos casos con una enorme influencia del Grupo Clarín, pasó a manos del Estado. A partir de ahí las jubilaciones empezaron a subir, por arriba de la inflación mejoró el sistema, hubo un fondo de garantía para invertir, de ahí salió el Procrear, salió el Plan Conectar Igualdad. Digo, ese fue un enorme avance que ponía una fórmula para actualizar cada seis meses las jubilaciones, teniendo en cuenta la suba promedio de los salarios y la recaudación del Estado en materia de cargas sociales. Hoy esa fórmula se modificó a la baja y por lo tanto el aumento de jubilaciones de marzo va a ser solamente del 12,6%. Se hizo en silencio, la oposición se acaba de enterar, nosotros tenemos la resolución hace unas horas y el propio Basavilbaso dice que la fórmula anterior subía demasiado las jubilaciones. Vamos a ver una primera placa en donde ves este comunicado del ANSES. Aplicación de la Ley de Movilidad para Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones Familiares, marzo de 2017. Esto es a partir de marzo de la próxima actualización. Esto es oficial del ANSES. Esto no es una placa nuestra. Esto es del ANSES. Cambios en la reglamentación de la movilidad jubilatoria. Cambios en la reglamentación. Esto que se discutió durante meses, que fue peleado por toda la oposición al kirchnerismo, que se mejoró, que se cambió para sacar la mejor fórmula posible y que por eso hubo un aumento en la relación de las jubilaciones y los salarios de estos años se modificó. Hasta ahora, esto es oficial, esto no es una placa nuestra, esto es del ANSES, esto se conoció hoy. Hasta ahora, ejemplo, variación anual 20%, ajuste al semestre 20, dio 2, 10%. Esto dice el ANSES hoy. Desde ahora, ejemplo, variación anual 20%, ajuste al semestre, una raíz, una fórmula, que da 9,5. Es decir, un 0,5% menos. Esto es cada 6 meses. Esto te va bajando la jubilación de a poco hasta licuártela. Por un lado, ya la fórmula este año iba a dar más baja porque la recaudación bajó, porque hay mucho más desempleo que antes, porque el poder adquisitivo bajó y entonces ese promedio entre el salario y la recaudación ya de por sí era bajo. Pero además no les alcanza con eso. Y cambiaron la fórmula de actualización. Y cambiaron la fórmula de actualización a la baja. Vamos a seguir mostrando la documentación que tenemos, Charlie. Se modificó. Escuchá lo que dice este documento oficial del ANSES. En el estapeweb.com está la nota completa con toda la información de cuál es la explicación que da el ANSES. Se modificó porque con la metodología actual se reproduce más fielmente ellos dicen que ahora esta fórmula es más fiel que 20 dividido 2. Se reproduce más fielmente la variación que hubo en el año. Tengamos en cuenta para simplificar que si una persona recibe un aumento de sueldo del 10% dos veces al año no se trata de un 20% sino de un 21 y este es el efecto que se busca optimizar que pedazos de hijos de puta usan la palabra optimizar para hambrear a los abuelos. ¿Qué van a hacer con esa guita? ¿Qué van a hacer con la guita que le van a sacar a los abuelos? Vamos a seguir viendo este documento oficial por primera vez una resolución en Argentina voltea una ley votada por todo el Congreso Nacional una simple resolución votada por un funcionario como Basavilbaso de bajísima monta y lo digo no por el título sino por él porque estoy hablando de vos Basavilbaso de bajísima monta que toma esta decisión. Otro de los cambios esto es el documento oficial está el documento en el estapeweb.com entra y velo hasta ahora el tope B aplicaba solo en el mes de septiembre es un tope un tope ¿ok? Ahora el tope B se aplica cada vez que se calcula la movilidad mejorando la sustentabilidad del sistema y acá está la palabrita sustentabilidad quiere decir te bajamos la jubilación así podemos pagar estas jubilaciones durante muchos años pero ¿sabés qué? al mismo tiempo lo sacó la nación hace unos días le van a bajar las cargas sociales a los patrones entonces para tener sustentabilidad le bajan las jubilaciones a los abuelos es la transferencia de recursos que te anuncié en la campaña que sostuve el año pasado y que te sigo diciendo ahora le bajan los impuestos a los ricos le bajan las cargas sociales a los patrones y entonces le bajan las jubilaciones este es el diario de la nación suben un 12,6% las jubilaciones en marzo tras un cambio en la fórmula en la forma de calcular la movilidad no hablen atrás por favor suben un 12,6% las jubilaciones en marzo escuchen esto de la nación la recomposición habría sido superior en caso de mantenerse reglamentaciones previas la nación está diciendo que si no hubieran cambiado la fórmula hoy la suba de marzo habría sido superior no lo digo yo lo dice la nación es decir te bajaron las jubilaciones ¿eh? de nuevo la recomposición habría sido superior en caso de mantenerse reglamentaciones previas el haber mínimo pasa a 6.377 y el ingreso promedio a 12.000 pesos 6.000 pesos el kilo de pan vale 50 mangos el colectivo se va a 11 la electricidad le está viniendo a la gente de mil mangos y la jubilación se fue a 6.300 a ver hace muchos años que trabajo de esto nunca jamás había visto a un gobierno bajar las jubilaciones y a la vez hacerlo por una simple resolución un funcionario de tercera categoría no es el presidente no es un ministro no es el secretario de estado es el titular del ANSES esto es un escándalo hace un rato Carrillo dijo que se vayan a la puta que los parió si no cambian esto yo me voy este es el nivel de quilombo que armó Mauricio Macri que está en la pileta de olivos porque ni siquiera trabaja más en la casa rosada a partir de ayer está en olivos bajando las jubilaciones escuchá a la nación escuchá el diario de la nación por favor según Basavilbaso dice la nación las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto ya que según afirmó antes había una pequeña sobreestimación de los porcentajes Basavilbaso dice que antes entre 2009 y marzo de 2017 durante 8 años sobreestimábamos las jubilaciones vos jubilado sentías que tu jubilación estaba sobreestimada te sobraba la plata ¿qué hacías con las jubilaciones? porque el titular del ANSES dice que tu jubilación estaba sobreestimada lo voy a leer de nuevo el titular del ANSES que debería renunciar esta noche dijo justificó esta baja en las jubilaciones diciéndole al diario La Nación Basavilbaso las modificaciones en la manera de aplicar la fórmula fueron hechas para que el cálculo sea más exacto ya que según afirmó antes había una pequeña sobreestimación de los porcentajes para Basavilbaso un mal tipo un mal tipo obviamente obviamente no bajás las jubilaciones sin la decisión del presidente de la Nación hoy casi no sale la ley de RT porque toda la oposición el Frente para la Victoria el PJ el Frente Renovador y hasta las otras partes de Cambiemos la Unión Cívica Radical y Carrió armaron un escándalo porque nunca había sucedido algo así en la Argentina nunca nadie se atrevió a bajar las jubilaciones a decir que antes estaban sobreestimadas hacerlo por una resolución a pasarse por el traste a todo el Congreso que hizo un cambio revolucionario el día que le sacó el negocio de las jubilaciones a los bancos lo estatizó y puso por fin una fórmula que actualiza sola cada seis meses y no depende de la gracia del presidente de la Nación bueno eso lo cambió hoy Macri por una resolución el hombre que venía a transparentar la nueva política el hombre que venía a cambiar las instituciones que por eso fue apoyado por Elisa Carrió por Campanella y por todos los que decían al fin vamos a tener un gobierno serio en la Argentina cambia las jubilaciones las baja las jubilaciones por una resolución como habrás visto te estamos mostrando un documento oficial que lo podés ver en el estape web y te estamos mostrando el diario La Nación vamos a ver con esta nueva fórmula cuál fue el aumento que salió 12,6% sólo 12,6% va a ser el aumento a nuestros jubilados cómo van a comer nuestros jubilados si los alimentos subieron un 65% cómo van a pagar 50 pesos un kilo de pan cómo van a pagar el colectivo 11 pesos cómo van a pagar las facturas de la electricidad y del gas decía Héctor Recalde recién que según el cálculo de ellos si no se hubiera modificado el aumento hubiera sido cercano al 15% esto se va a ir acumulando cada semestre te va a ir bajando la jubilación porque como en Argentina hay inflación en todos los países del mundo hay inflación acá hay mucha siempre hay una carrera entre el salario y la inflación entre la jubilación y la inflación cuando vos retraes la jubilación que no crezca tanto lo que haces es bajarla en términos reales ¿me entendés? ¿cuál fue la inflación? comparemos este 12,6 con la inflación 41,7% fuente el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires el INDEC la reta 41,7 fue la inflación 12,6 es la decisión por una simple resolución administrativa del ANSES que va a subir tu jubilación la de tu mamá la de tu abuela ahora decime una cosa las jubilaciones se pagan todos los meses por si no sabés con qué se paga con las cargas que aportan los patrones por cada empleado y con otros impuestos como el impuesto a las ganancias y otros si el gobierno decide bajarle las cargas a los patrones y entonces le baja las jubilaciones es una decisión política de sacarle del bolsillo al jubilado para darle al patrón que tiene que ver esto con el gobierno anterior con la década saqueada con la década perdida con la década robada esta es una decisión política de bajarte las jubilaciones vamos a compararlo las dos cosas juntas 12,6 con 41,7 esto es un atentado contra la vida de los jubilados contra la salud de los jubilados no quiero saber lo que deben estar pensando lo que están del otro lado del televisor viendo lo que les pasó acostumbrados en los últimos años a ver la evolución de sus ingresos en general por arriba en general por arriba mirá vamos a ver en 2013 en 2013 la inflación fue del 25% según las consultoras no el INDEC el INDEC de Moreno te daba 9% qué sé yo las consultoras dieron 25 y las jubilaciones con la fórmula que regía hasta ahora votada por el Parlamento Nacional fue del 31 es decir los jubilados en el 2013 tuvieron una recomposición una suba real del 6% en el 2014 con esta fórmula que dice Eva Sabilbaso que funcionaba mal la inflación fue del 35% altísima inflación del kirchnerismo pero las jubilaciones subieron un 37% los jubilados le ganaron la inflación por dos puntos aún en 2014 en 2015 con esa fórmula que hoy acaba de desaparecer la inflación de las consultoras fue el 25% y la suba de las jubilaciones fue el 33% con Mauricio Macri la inflación fue del 42% en 2016 jubilados 31% perdieron 11 puntos y ahora la fórmula va a dar a la baja es difícil encontrar otra noticia así en la historia nacional en la democracia que por una simple resolución se acambie una ley de las más importantes de las últimas décadas y al mismo tiempo se bajen las jubilaciones ¿no Darío? Sí, dos cosas Roberto una que el cálculo de jubilaciones en parte se arma con la recaudación de la AFIP como la recaudación de la AFIP en 2016 fue muy mala porque la economía fue muy mala ya de por sí los jubilados estaban perdiendo de antemano y otra nosotros habíamos adelantado que el gobierno ya había cambiado el cálculo o una partecita del cálculo en detrimento de los jubilados ¿para qué? para la reparación histórica cuando se hizo la reparación histórica se tomó en cuenta un cálculo bueno que esto era el RIPTE y ahora es distinto es solamente el término bueno ya había cambiado y por eso la reparación histórica que estuvimos viendo también muchas de los recibos esta semana fue tan mala para los jubilados más del 90% cobró menos de 500 pesos más de lo que venía cobrando cuando la reparación histórica supuestamente les iba a dar mucho más y bueno ahí está entonces el cambio definitivo en definitivo no se sabe pero digo la resolución del gobierno en esta nueva avanzada nosotros hablamos muchas veces de transferencia de recursos esa rebaja sobre miles y miles de millones de pesos va a ser una transferencia de recursos de todos los jubilados de millones de jubilados al poder económico a los patrones a los que se les va a bajar las cargas sociales entre ellos yo que tengo más de 30 empleados porque me pongo siempre en ese lugar que me bajaron el impuesto a la riqueza que me bajan las cargas sociales es una transferencia de recursos de miles de millones de pesos firmadas por una resolución y yo les digo una cosa en este momento que estamos viviendo una democracia de muy baja intensidad quizá Macri crea desde la pileta de olivos porque no trabaja más en la Casa Rosada que es gratis sin embargo me contaba Gaby Pepe que hubo un flor de lío en el Congreso si Roberto cayó como una bomba en la noticia en el Congreso cuando estaban por votar la modificación a la ley de riesgos de trabajo el oficialismo ya tenía bastante cerrada la votación lo iban a acompañar el frente parte del frente renovador y en lo que es justicialista pero finalmente en plena sesión cuando cae esta noticia Graciela Camaño anunció que el masismo se iba a abstener en la votación lo mismo dijo Diego Bossio así que la ley de riesgos de trabajo salió con 88 votos a favor 22 negativos y 44 abstenciones que son justamente del bloque justicialista y del frente renovador el frente para la victoria no estaba en ese momento en el recinto así que salió por muchos menos votos de lo que se esperaba comentarios que decían claro el problema fue que el escándalo fue dentro de Cambiemos con Elisa Carrió Carrió dijo que bueno que si esto era cierto como mencionaban los diputados de la oposición pidió una cuestión de privilegio contra el poder ejecutivo por la resolución y al salir de la sesión dijo que si no dan de baja la resolución le va a pedir la renuncia a Basavilbaso al titular del ANSES o a quien sea a los gritos dijo que aprendan que el gobierno tiene que aprender reglas de ética y además dijo bueno la frase que pronunciaste vos antes voy a pedir permiso dijo se van a la puta que los parió a los gritos Carrió en el congreso contra el gobierno por esta resolución a ver yo voy a decir una cosa Carrió no puede hacerse ahora la gila que no sabe quién es Mauricio Macri porque Carrió fue la que pidió la destitución de los jueces de la corte suprema de justicia del menemismo que absolvieron a Mauricio y Franco Macri que deberían haber ido presos 11 años por contrabando de todas maneras lo que hay que decir es que es un momento de fragilidad de Macri y que está actuando de tal manera que uno piensa que quizá crea que se va a ir la semana que viene porque se afanó 70 mil millones de pesos perdonándose él mismo como te demostramos ayer y con la complicidad del grupo Odebrecht de Brasil que tiene el mayor escándalo institucional de Brasil se acaba de perdonar 70 mil millones de pesos y ahora dice la nación hace dos días que por un decreto va a bajar las cargas sociales y por una resolución el ANSES baja las jubilaciones digo esto está me están llegando mensajes de todos los políticos de los principales políticos del país diciéndome que van a voltear la resolución que van a hacer proyectos de ley nuevo que van a hacer pedidos de informe que que haga la cuenta Roberto hace la cuenta que estos son miles y miles de millones de pesos digo es es algo como no hemos visto nunca tiene tiene un un golpe económico digo además cuánto va a bajar el consumo si los jubilados no pueden comprar exactamente te iba a decir eso y más allá de que baje el consumo y afecte a toda la economía también afecta a los propios jubilados por lo que te decía recién a los jubilados lo que les das va la gran parte al consumo si eso hace que baje la recaudación también bueno obviamente puede bajar el cálculo que todavía no se termina van a bajar la venta de los comerciantes van a bajar la venta de las empresas y por lo tanto va a bajar la producción y por lo tanto va a generar mayor desempleo señores esto es todo todo lo demás es verso terminémosla con el honestismo y qué sé yo porque acá parece con estos no hay ricos contra pobres ricos contra pobres lo demás es verso acá están los docentes esperando que no les den una limosna frente a la inflación del 41% porque sabés que la suba de salarios que tiene que pedir un dirigente sindical hoy es para recomponer el 41% del año pasado no tenemos por qué hablar de un presunto 18% absolutamente improbable de este año no no queremos el 41% del año pasado ¿sí? entonces no vamos a tener clases no vamos a tener bancos porque va a haber tres días de paro bancario porque lo que están haciendo es transfiriendo dinero de los pobres a los ricos digo casi se cae la ley de RT por esto sí casi se cae hoy bueno finalmente salió pero con muchos menos votos de los que el oficialismo esperaba y aparte bueno dentro del bloque cambiemos tuvieron no es la segunda vez que tienen el lío esta vez bueno por el tema de los jubilados ya habían tenido por el tema del correo fue muy fuerte seguramente lo que tiene que ver porque se conoce medio tarde a ver el gobierno y esto a veces lo sabe el gobierno lo usan todos los gobiernos de saber bien a qué hora dar una noticia ¿no? a qué hora dar porque los periodistas más tarde si es más tarde no llega al tema del cierre del diario no repercute tanto y demás esto se termina conociendo tarde no todos los medios lo estaban pudiendo tomar el tema y efectivamente los diputados le caen en medio de la sesión esto es algo muy fuerte también para los que están dentro del bloque se termina colando en la sesión como también se coló el tema del correo que hoy tomó cinco horas prácticamente de discursos de los diputados pidiendo explicaciones al poder ejecutivo por el tema del correo pero no solamente en la oposición Roberto sino que también anoche hubo una reunión entre los diputados del interbloque cambiemos con el ministro de comunicación Oscar Aguad fue a darles explicaciones sobre el acuerdo del correo ¿qué pasó en la reunión? bueno corto dos datos de color primero uno que no es muy agradable y es que el edificio anexo donde fue Oscar Aguad a dar explicaciones anoche estuvo cerrado la prensa no podía ingresar los acreditados en el congreso no pudimos ingresar anoche al edificio porque estaba cerrado por la visita de Aguad por otro lado en la reunión del interbloque algo que lo pasa seguido no, no, no algo que ¿y cómo le fue Aguad? bueno en la reunión del interbloque la verdad es que los diputados del propio oficialismo le pidieron muchas explicaciones al ministro que empezó dando la misma explicación que había dado públicamente hasta que los diputados le dijeron bueno, no pero a ver díganos lo que tenemos que decir no nos dan ninguna información y la verdad que hoy había muchos diputados oficialistas muy molestos porque si bien algunos comprenden que desde lo técnico y lo jurídico tal vez el acuerdo fue correcto el problema es lo político y lo que le reprochaban a Aguad es cómo no habían podido prever esta cuestión política cómo no se dieron cuenta de que era Macri de un lado y Macri del otro lado y cómo no les avisaron a los diputados oficialistas que hoy te decía Roberto el callón en medio de la sesión cuatro horas escuchando a la oposición decir que el problema además que tiene el tema del correo es que la empresa dejó de pagar el canon SOGMA cuando el presidente Macri era director de la empresa es decir el propio presidente dejó quiso incumplir con el acuerdo con el Estado a ver Macri está metiendo al histórico partido radical que hay que decir que se metió solo en un escándalo fenomenal porque digo a vos te van a decir ¿sabés qué? te vamos a subir el gas porque no podemos bancarte más los subsidios y Mauricio Macri se perdonó a él 70 mil millones de pesos es decir atrás de cada uno de estos escándalos porque te habrás dado cuenta que vamos de escándalo en escándalo tanto que hasta los medios oficialistas tienen que contarlo en cada uno de esos escándalos estás vos está tu vida cotidiana hoy me contaban que los colegios públicos que tenían aulas con 22 chicos van a empezar las clases con 35 40 chicos porque no se puede pagar más un colegio privado lo de hoy es lo mismo НАПЕВНАЯ aussi la compra tomo el muero lo del maestro